Liberia, Ciudad Blanca, no es un lugar de paso, es un lugar de encuentro y así lo demuestra esta caravana de la lectura y de las artes que reúne a cientos de funcionarios de la municipalidad local, de las universidades públicas, del mercado de artesanos, de la comunidad. Esta cantidad de personas ofrece una cantidad de servicios que ayudan a promover una necesaria lectura en este canto. Acompáñame y conozcamos. En la biblioteca de Liberia, una comunidad de aproximadamente 56 mil habitantes se prestan unos 500 libros al mes. Es un indicador que quiere ser mejorado. La caravana de la lectura y de las artes busca fomentar la práctica de leer. Es un esfuerzo de las editoriales de las universidades públicas para ofrecer por dos días consecutivos actividades relacionadas con la lectura, artes visuales y música. Esta vez, principalmente estudiantes de escuelas, colegios y universidades de Liberia tuvieron este encuentro con los libros. A mí me ha gustado leer. En quinto grado nos pusieron a leer el libro Mote, que me gustó mucho. El pantalón es corto, que también me gustó mucho. Y siempre que yo leer el pantalón es largo, que no sé a dónde conseguirlo. A mí me gustó leer el libro Mote, ya leí pantalones cortos y me estoy leyendo pantalones largos. Me gusta expandir mis conocimientos hacia distintas materias, no importa de qué sea. La lectoescritura en este caso es empoderamiento de la población. Si contamos con niños y niñas quienes tienen algún rezago o falencia de este tipo, pues les estamos reduciendo las oportunidades y la manera de ver el mundo desde su perspectiva y de una manera crítica. En estos días, con respecto a estas actividades de lectura, hemos visto cómo sacarlos de la rutina, cómo ofrecerles actividades como las que tenemos acá, realmente les incentiva esa imaginación. Y hace, les cambia el panorama o la perspectiva que ellos tienen de que la lectura es algo interesante, es algo creativo. Les llena de ilusión realizarlo. Los libros son objetos poderosos que pueden estimular procesos cognitivos de socialización que crean capacidades de crecimiento y creatividad. La caravana de la lectura ofreció en Liberia títulos infantiles y otros relativos a la región en Chorotega. Un esfuerzo por hacer de espejo a los visitantes y evidenciarles que en las páginas de los libros se habla de los propios habitantes de la región. Es decir, es la gente de la comunidad que escribe libros o que baila o que canta la que se ha apropiado de esta actividad. Los niños, las niñas, además, exactamente. Eso ha sido una experiencia muy gratificante, muy emocionante, que nos hace ver que este proyecto, que es modesto, que es muy discreto todavía, puede crecer y ojalá que crezca, entre otras cosas, porque también hemos podido hacer un vínculo muy rico con las municipalidades, con las sedes regionales universitarias públicas y también con una privada, con comunidades de escritores, de artistas, con editoriales de la región, con comunidades de artistas. La actividad también ofreció lecturas de prosa y lírica, ventas de libros, artesanía y comidas tradicionales, talleres de escritura creativa y de construcción de cuentos, y el bus de las artes, un bus reconstruido y modificado que funciona como escenario. Un pueblo que no lee se convierte en caldo de cultivo para la pérdida, incluso, del mismo sistema democrático, algo que la caravana de la lectura y los liberianos no quieren que suceda.